Listo, 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 bueno, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Quiero que por favor me confirmen en este momento si me están escuchando bien, si me están escuchando de forma correcta, súper bienvenidas a todas las personas que están aquí conectadas en esta noche, por encima de mil personas conectadas la noche de hoy, un lunes a las nueve de la noche, es algo que no es normal, así que estén todos realmente bastante cómodos porque lo que ustedes van a conocer a continuación es realmente increíble. Me presento, me llamo Sebastián Salas, llevo aproximadamente un año y medio desarrollando todo lo que tiene que ver con este tipo de negocios, con este tipo de industrias y lo que te vamos a enseñar a continuación es algo muy sencillo. Vamos a presentarte una franquicia de Duay. Tú tienes la oportunidad de ser socio, de realmente aliarte a una franquicia de Duay. A la hora que tú adquieras esta franquicia vas a tener tres beneficios. Beneficio número uno, vas a tener seis a siete fuentes de ingreso. Beneficio número dos, todas tus ganancias van a ser en dólares. Y beneficio número tres, todo lo hacemos desde la comodidad de nuestras casas y de nuestros hogares. Antes de comenzar, quiero que por favor las casi ya mil cien personas que hay acá conectadas me escriban desde qué parte del mundo nos están escuchando, desde qué ciudad, desde qué país. Por aquí veo Colombia, Perú, Argentina, México, México, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Colombia, también presente México, también. Bueno, en resumidas partes, vea España desde el otro continente, Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador, desde todas partes de Latinoamérica y también desde todas partes del mundo. Así que no siendo más, vamos a dar inicio. Siente usted bastante cómodo por lo que va a conocer a continuación y estos tres beneficios, por qué son tan importantes. Beneficio número uno, son seis fuentes de ingreso. La gran mayoría de personas dependen de una sola fuente de ingreso. El día que nos despiden, nos echan, nos hacen un recorte personal, nos quedamos así de brazos cruzados. En cambio acá tienes seis maneras diferentes para que tú ganes dinero, para que tú realmente obtengas ingresos. Beneficio número dos, todas tus ganancias van a ser en dólares. Como veo que la mayoría de personas son de Latinoamérica, quiero que usted mismo me confirme, sí o no, con un cierre en el chat. Es muy diferente yo como colombiano ganarme cien mil pesos a ganarme cien dólares. Usted como lo que sea el país que está, es muy diferente ganarse cien pesos argentinos, cien pesos mexicanos, cien soles peruanos, a ganarse cien dólares. Cien colones, lo que sea. Sí o no, póngame cien en el chat si usted está de acuerdo. Entonces usted va a ganar en dólares, pero va a gastar en la moneda de su país. Uf, eso es algo extremadamente importante. Y el último beneficio, que todos lo hacemos desde la casa. Y en este tiempo de crisis, de pandemia, de cuarentena, de que pronto no podemos salir, ¿qué más uno le puede pedir, sí o no? Entonces, creo que usted en este momento está en el lugar correcto. Estos 30 minutos que usted va a dedicarle a esta presentación, le pido el favor que preste demasiada atención, que apague el celular, que realmente apague como tal el televisor y preste toda su atención en lo que usted va a presenciar en este momento. Entonces vamos a comenzar y yo le quiero mostrar un pequeño video acerca de lo que es nuestra compañía. Lo más básico como tal acerca de nuestra compañía, usted va a verlo en un video que viene a continuación. Entonces preste, por favor, muchísimo, muchísimo cuidado y ahí se los dejo. Todos estamos viviendo una nueva era. Poderosas fuerzas globales están cambiando la forma en que estamos acostumbrados a vivir y trabajar. Con la rápida difusión de las tecnologías digitales, se están abriendo oportunidades masivas. Si hubieras tenido la oportunidad de ser parte de algo grande desde el principio, ¿Lo habrías hecho? Forbes, la publicación impresa y digital más confiable del mundo para los profesionales de los negocios y la tecnología, destacó compañías como Alibaba, ABM, Google, Facebook, Apple, Netflix, Amazon, Microsoft y ahora los fundadores de Vee, incluidos en la portada interior de la revista Forbes 2019. También fue premiada como una de las compañías de tecnología de más rápido crecimiento en el mundo por The Silicon Review para el año 2019. Vee cuenta con un ecosistema único. Listo, perfecto. Vamos a dejar la presentación hasta ahí. Ya yo le digo por qué. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le quiero explicar a usted el día de hoy? Antes de de pronto explicarle cómo es que usted va a ganar, para mí una de las cosas más importantes realmente es que usted conozca la legalidad y el respaldo de nuestro negocio. Y para eso, bueno, un par de cosas que usted ya ve en el video. Número uno, salimos en la revista número uno de negocios. No a nivel Colombia, no a nivel Latinoamérica, no, a nivel mundial. La revista Forbes. Y como se dio cuenta usted, en Forbes no sale cualquier cosa. Sale nada más y nada menos que Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo, creador de Amazon. Salen personas como Elon Musk, hombre más rico del mundo, creador de Tesla y SpaceX. Salen personas como, por ejemplo, Jack Ma, Warren Buffett, etcétera, etcétera. Negocios como Microsoft, Alibaba, etcétera, etcétera. Pero no sale cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque Forbes tiene un nombre, un prestigio, una marca y no va a sacar reconocido una empresa si no está seguro del potencial y lo que ofrece realmente sea bueno. Entonces, la revista número uno a nivel mundial de negocios no saca reconocidos. Ahora, la revista Silicon Review. Para los que no saben, la Silicon Review es la revista de tecnología más importante a nivel mundial. A nivel mundial. La revista de tecnología, sí señor. Y en este momento estamos en la era digital. ¿Qué quiere decir eso? En Silicon Review salió Amazon, Tesla, Microsoft, Facebook, Netflix, Airbnb, Uber, antes de llegar a ser la empresa que hoy en día son. Y ahora sacó reconocido a nuestros líderes en esta revista. Tercero, la Business for Home. La Business for Home es la entidad de marketing más importante a nivel mundial. En Business for Home como tal, hay más de 3.500 compañías. Sí señor, 3.500. Y en el año 2020, nuestra compañía B, entre más de 3.500, fue la compañía número uno del momento y número uno del mundo. ¿Y para qué eso pase? Es porque nuestra compañía está dando excelentes resultados. Para los que son, por ejemplo, de aquí de Colombia, salimos reconocidos en la revista de dinero. La revista de dinero, como bien saben, obviamente es la revista de negocios más importante de todo Colombia y más prestigiosa de todo Colombia. En la revista de dinero salieron reconocidos nuestros mentores, las personas con las cuales yo trabajo directamente, Iván Martínez y Monono Franco como tal, son las personas con las cuales me ingresaron a mí este negocio, en las cuales yo confío, en las cuales me han guiado en todo este proceso. Y a mí la verdad me orgullece aquí reconocerlos, que hace muy poco se han reconocido en la revista más importante de negocios de todo Colombia. Y bueno, vamos a continuar. También tenemos diferentes reconocimientos, como la revista Emprendum, como por ejemplo Yahoo, como por ejemplo Assetprex, como por ejemplo Ustoday, como por ejemplo Boomer, como por ejemplo muchísimas. La Cloud también nos sacó reconocidos y en muchísimos reportajes hemos salido. ¿Y yo por qué le muestro esto? Porque quiero que usted esté completamente seguro del negocio que está entrando. Que usted sienta tranquilo, que sepa que es un negocio en el cual usted puede construir a largo plazo, a 5, a 10, a 20 años, que le van a pagar directamente a su cuenta bancaria y que la compañía le justifica todas, todas, todas sus ganancias. Y adicionalmente a eso, está registrado en un poco más de 230 países. Ya a nivel mundial la compañía está registrada. No siendo más, quiero que por favor ponga el número 7 en el chat. Ahora sí, ¿quién quiere comenzar con lo bueno? Y es ¿cómo vamos a ganar, Sebastián? Muy chévere, ya sé que es legal, ya sé que tiene respaldo. Y ahora explíqueme, ¿yo cómo voy a ganar dinero? Porque yo entré a este Zoom, yo entré a esta reunión a ganar dinero. Porque a mí realmente quiero mejorar mi situación financiera. Bueno, nuestra compañía ofrece un poderoso ecosistema para que tú ganes dinero en la área que más te gusta. Vamos a ofrecerte aproximadamente nueve industrias. Vamos a ofrecerte lo que es trading o inversiones en bolsa, turismo, telecomunicaciones, transporte, moda, ventas, pasarelas de pago. Ahora, Sebastián, ¿usted qué me puede ofrecer? Porque a mí me encanta el dinero y quiero ganar dinero ya. Listo. Vamos con nuestra tercera fuente de ingreso. ¿Y cuál es nuestra tercera fuente de ingreso? Vuelos. Turismo. Y en este momento muchos dirán, bueno, pero los turismos antes debe estar quieto por la pandemia. Imagínese que no. A la gente como que le gusta lo prohibido. En pandemia, antes se disparó el turismo muchísimo más. ¿Y usted cómo puede ganar? Muy sencillo. Vamos a colocar un destino. A ver, vamos a colocar Dubái. ¿Por qué Dubái? Porque nuestra compañía es de Dubái. Entonces, quiero que usted se dé cuenta. Lo económico también le puede salir. Vamos a colocar una semana. Ir a Dubái de la mano de nuestra compañía. Yo le voy a decir algo. Nuestra compañía tiene los mejores descuentos del mercado. Mejor que Booking, que Expedia, que Hoteles.com, que el que usted quiera. Y si no me cree, bueno, todo lo que yo le voy a mostrar en esta videoconferencia de negocios va a ser con resultados. Absolutamente todo. Entonces, te lo voy a demostrar. Vea, por ejemplo, en Dubái, uno de los mejores hoteles como tal, el Beach Resort. ¿Cierto? Entonces, aproximadamente, precio total al público. Precio público, casi 4,000 dólares. 3,800 dólares. Que eso en Colombia vendrían siendo más o menos unos 14 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto sale con nosotros? Total impuestos con nosotros. 1,900 dólares. Pasó de 3,900 a 1,900 dólares. Pasó de 3,14 millones a simplemente 6 millones. Le está descontando casi el 60%. Vea, comparar precio público. Expedia, hoteles.com, Booking, etcétera. 3,800 más o menos. Y el que quiera. Hacemos la comparación en vivo, abriendo Booking y abriendo nuestra plataforma. Porque ya lo he hecho muchas veces. Y he ganado muchas apuestas de esa manera también. Entonces, ¿cuánto se está ahorrando usted con nosotros? Se está ahorrando 1,800 dólares. 1,850. ¿Y cómo funciona esta fuente de ingreso? Digamos que mi tía va a ir como tal a Dubái. Y yo le digo, tía, no aparte por Booking, yo le regalo. Le hago ahorrar. Se lo regalo, tía, porque usted me cae bien. 1,900 dólares. Yo me voy a ganar el 20% de lo que le esté regalando. Me estoy ganando 380. ¿Y para qué puedo utilizar eso? Para mis guías. Por eso usted se da cuenta que tantos líderes se la pasan viajando. Ahora, aparte de eso, me voy a ganar el 10% que vendrían siendo 190 en la parte comercial de puntos. Que ya le digo que usted cómo puede ganar con los puntos que nos dan. Y adicional a eso, se va a ganar el 1% en efectivo, que serían 19 dólares. Va a tener 3 fuentes de ingreso. Se gana el 20%, el 10%. Y aparte, como tal, también se gana lo que vendría siendo el 1%. Ahora, Sebastián, ¿y cuántas más fuentes de ingreso hay? Ya te he presentado 3 fuentes de ingreso. Y vamos, para mí, con una de las más importantes y de las que más nos gustan. ¿Quién ha escuchado aquí de las inversiones? ¿De el mercado de la bolsa de valores? ¿Los mercados financieros? ¿El trading? Si usted no lo ha escuchado, le voy a dar una pequeña introducción. En el trading, le voy a comentar qué es lo que pasa. En Estados Unidos, más del 65% de la población de Estados Unidos invierte en los mercados financieros. Sí, señor, son estadísticas y no me cree, investigue. En Estados Unidos, más del 65% de la población invierte en estos mercados. En Europa, más del 50% de la población de Europa invierte en estos mercados. En Colombia, el 1.8% conoce estos mercados. Ni siquiera llegamos al 2%. Y en la gran mayoría de países de Latinoamérica, no pasa del 5% que invierten en estos mercados. Entonces, uno se preguntará, ¿por qué en Estados Unidos la economía está como está? ¿Por qué en Europa la economía está como está? ¿Y por qué aquí en Latinoamérica la economía está como está? Les estamos enseñando un poco de inteligencia financiera. Y ustedes van a conocer un negocio, vuelvo y repito, que hace 10 años era ilegal. Sebastián, ¿y por qué era ilegal? No porque sea nada malo, no, no, no. Porque solamente era permitido para las personas millonarias, para las empresas grandes y para los bancos. Y si no me cree, investigue. Y va a darse cuenta que las empresas como Coca-Cola, Nestlé, el Fútbol Club Barcelona, multiplica sus ganancias anuales por medio de los mercados financieros. Va a darse cuenta que personas millonarias como James Rodríguez, Chicharito Hernández, Shakira, Esperanza Gómez, Piqué y muchos más, multiplica sus ganancias anuales por medio de los mercados financieros. Y lo más importante, los bancos. Usted nunca se ha preguntado, venga, ¿cuánta gente usted conoce que le debe plata al banco? Muchísima, demasiada. ¿Y por qué un banco nunca queda en quiebra? ¿Sabe por qué? Porque coge su dinero, el de su familia, el de todos los que estamos acá y lo multiplica en estos mercados. Y a nosotros nos convencen o nos dan el 3% del CDT anual. Anualmente nos están dando una rentabilidad del 3% del banco. Pero el banco realmente haciendo inversiones le saca una rentabilidad al mes del 20 al 40%. Imagínense cuánto dinero está ganando el banco a costillas nuestras. Imagínense eso. Mientras a nosotros nos dan un 3% anual, los bancos multiplican esto entre un 20 y un 40% mensual. Se me da cuánto dinero están ganando los bancos a nuestra costilla. Demasiado. Entonces, usted hoy va a conocer el negocio de los bancos. Sí, señor. Usted hoy va a conocer el negocio de los bancos. Y quiero que me ponga 7 en el chat. Realmente, ¿quién le gustaría conocer el negocio de los bancos? Dios mío, se estalló ese chat. Ahí les voy a colocar un pequeño video porque es una corta introducción acerca de lo que son las inversiones. Ahí vamos. En Villavicencio está uno de los traders más jóvenes del mundo. Con tan solo 14 años de edad, a través de plataformas en Internet, hace negocios en la Bolsa de Valores de Nueva York. Eso sí, bajo la supervisión de sus padres. A sus 14 años de edad, Samuel Puente se mueve como pez en el agua en los negocios bursátiles. Compra y vende acciones nada más y nada menos que en la Bolsa de Valores de Nueva York. Claro que yo tengo que hacer un análisis de estas gráficas. Hay dos tipos de análisis. El análisis fundamental, que es el análisis de las noticias. Y el análisis técnico, que es de la gráfica, los indicadores, las velas, etc. Solo ejerce como Trident durante dos horas al día, a través de una cuenta registrada por sus padres y siempre bajo la supervisión de ellos. Analiza los riesgos de las empresas y las acciones que suben y bajan. En plataformas como TwinCourseWade. Puedo comprar y vender en un tiempo determinado según mi análisis. Y también pues la opción de eso es comprar barato y vender caro. Lo máximo que me podría hacer, haciendo dos operaciones, claro, son unos 40 o 20 dólares. Y en el día malo me podría hacer 15 dólares menos o unos 4 o 2 dólares. Como si se sacó 50 dólares, perfecto. Pare ya, alícese para su colegio. Listo, listo, perfecto. Yo le voy a dar ahí hasta ahí el video. Ya le voy a decir por qué. No se me preocupe. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente quería que usted viera de esto? ¿Qué es lo que yo realmente quería que usted viera acerca de este video? No que el niño es juicioso, no que el niño es aplicado. No, 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 no. Nada de eso. Le voy a acercar en cuenta a usted una cosa. El salario mínimo en Colombia son 900 mil pesos. Que esos son 250 dólares. Realmente un poco menos. En la gran mayoría de Latinoamérica, en la gran mayoría de Latinoamérica, el salario mínimo está por esos lados. 250 dólares, 200. En países como, por ejemplo, Venezuela son 5 dólares. Argentina creo que son 80, 300, 350. El más caro es Ecuador, que creo que son 400 dólares. Pero está por los mismos lados. Yo voy a hacer un ejercicio y quiero que usted lo haga con su país. Si nosotros dividimos, ¿verdad? Si nosotros dividimos lo que son 250 dólares en 30 días que nosotros trabajamos, nuestro día laboral sale por 8 dólares. Y si no me cree, haga la división. 250 de 30 da 8 dólares. Ahora, esto 8 dólares nos lo estamos ganando en 8 o 12 horas laborales. Pero tengan en cuenta que usted está gastando transporte y restaurante. Que usted no gase en el restaurante, solo transporte. Su día laboral sale por 6 dólares. En el mejor de los casos. Que usted gase solamente transporte. Entonces, ¿yo por qué decidí entrar a ese negocio? Hace un año y medio, más o menos, que fue la única vez que yo trabajé. La única vez, trabajé como mesero. Me pagaron 5 dólares. Como 20 mil pesos colombianos. 5 dólares. Y esos 5 dólares, gase el transporte, el bus. Y me quedaron solamente 3. Y yo salí mamado. Perdón la expresión, pero mamado. De 10 horas. Mamadísimo. De haberme ganado 3 dólares. Y voy y veo esta noticia. Y un berraco peladito de 14 años. En 30 minutos. No en 8 ni 12 horas. No, en 30 minutos. Se hizo de 20 a 50. Y yo salí. No de 30 minutos. De 10 horas. De hacerme pinches 3 dólares. Uf. Dije yo en ese entonces. Yo no sé qué. Hasta me dio rabia. Hasta me dio rabia. Y yo dije. ¿Cómo carajos? Ese peladito se ganó 7. O como unas 30 veces más que yo. ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos? Se está ganando o 7. O 20 veces más que yo. Uf. Es una cosa de locas. Y en prácticamente 10 veces menos el tiempo. Él se demoró 30 minutos. Yo me demoré 10 horas. Entonces yo dije. Yo no sé qué tenga que hacer. Pero yo aprendo lo que sea que ese peladito esté haciendo. Aprendo o aprendo. Y así fue. Me decidí a encontrar una gran academia que me enseñara a hacerlo. Y el día de hoy. Realmente con mucho orgullo. Les quiero mostrar mis resultados reales. De lo que hemos llegado a generar. Entonces vean. Este es el mercado financiero. Que es el primer ejemplo que yo le quiero dar a usted. Y es que usted entienda. ¿Cómo gana? ¿Y por qué gana? ¿O por qué pierde también? En este tipo de mercado. Les voy a colocar un ejemplo. Con Colombia. Usted haga el ejemplo en su país. El dólar en Colombia. El día de hoy. Está en 3,612. Pero hace tres meses. Estaba en 3,200. O sea. Subió 400 pesos el precio. Imaginemos. Que retrocedemos en el tiempo. Y vamos a una casa de cambio. Donde intercambiamos. Pesos. Dólares. Todo. Y compramos. Dólares. A 3,200. Porque esto estaba hace dos meses atrás. Vamos dos meses atrás a una casa de cambio. Y compramos muchos dólares. A 3,200. Hoy en día. Dos. Tres meses después. Vamos a la misma casa de cambio. Y los dólares. Que compramos a 3,200. Los vendemos a 3,600. ¿Ganamos o perdemos? Quiero que me escriban ahí en el chat. ¿Ganamos o perdemos? ¿Ganamos, ganamos, ganamos? Claro que ganamos. ¿Por qué? Los compramos baratos. Y los vendemos caros. Ya. No hacemos nada más. Los compramos baratos. Y los vendemos caros. Es lo único que nosotros hacemos. Entonces. Eso pasa con todo. Y les voy a colocar el ejemplo más fácil del mundo. Por ejemplo. Apenas entramos en cuarentena. El año pasado. ¿Qué pasó con las aerolíneas? Restringieron los vuelos. ¿Ustedes creen que si restringen los vuelos? Por ejemplo. Avianca. ¿Gana más dinero o gana menos dinero? Gana menos dinero. Pierde demasiado dinero. Y si pierde dinero. Las acciones de Avianca. Van a caer o van a subir. Si pierde dinero Avianca. Las acciones de Avianca se dan para el piso. Yo ya sabía eso. Por pura lógica. ¿Qué hice? Invertí. Hacia la baja. Antes de que cayera. Así de fácil. Invertí. Hacia la baja. Antes de que cayera. Por ejemplo. Cuando nos encerraron en cuarentena. El año pasado. Pues. Es mucho más lógico. Que todo el mundo va a empezar a comprar Netflix. Si todo el mundo compra Netflix. Netflix gana más dinero. Y si Netflix gana más dinero. Las acciones suban. Y antes de que suban. Yo invierto hacia la alza. Entonces. En resumidas cuentas. Nosotros. ¿Qué hacemos? Hacemos inversiones. Hacia la alza. Y ganamos en la subida. Y hacemos inversiones. A la baja. Y ganamos en la bajada. Y tú puedes invertir. En todas las acciones. A nivel mundial. Google. Tesla. Netflix. Amazon. Lo que quieras. Y en todas las monedas. El dólar. Siempre va a subir. Siempre va a bajar. No solamente el dólar. Todas las monedas a nivel mundial. ¿Verdad? El euro. El yen japonés. El australiano. El canadiense. Todas las monedas. Siempre están subiendo. Y bajando. ¿Y nosotros qué hacemos? Por medio de análisis. Estrategias. Confirmaciones. Patrones. Y muchísimas cosas más. Analizamos. Si alguna moneda. O alguna empresa. Va a subir. O a bajar su precio. O va a subir. O a bajar sus acciones. ¿Para qué? Para invertir. Hacia la alza. Y ganar en la subida. O invertir. Hacia la baja. Y ganar en la bajada. Súper fácil. Entonces. Les voy a colocar. Varios ejemplos. En esta inversión. New Zealand dólares. Están invirtiendo. En la moneda. De New Zealand. Contra el dólar. Que es la moneda. De Estados Unidos. Invertí. En este punto. La línea verde. Dije que iba a subir. Su precio. A tres minutos. Y efectivamente. Subió. Vea. Uno. Dos. Y tres. Como terminó. Por encima. Y yo dije. Que iba a subir. Me gané 43 dólares. ¿En cuánto? Tres minutos. Les voy a buscar un ejemplo. De inversión hacia la baja. Por ejemplo. Este. El australiano. La moneda de Australia. Contra el CAT. La moneda de Canadá. En este punto. Donde está la línea roja. Dije que iba a caer el precio. ¿A cuánto? Un minuto. Efectivamente. Cayó demasiado. Y gané 43 dólares. Y así con todo. Sebastián. ¿Siempre va a ganar? No. También se pierde. No somos adivinos. Otra cosa. Es que tenemos unas muy buenas estrategias. Muy buenas confirmaciones. Y por ende. Obviamente. Somos muy efectivos. A la hora de hacer. Nuestras inversiones. Pero no quiere decir. Que siempre ganemos. También van a haber un par de pérdidas. Vean. En este momento. Yo les quiero mostrar algo. Y algo que no puede mentir. El historial de trading. Todas las inversiones. Ojo pues. Todas las inversiones. Que yo haga. Aquí. Van a ver reflejadas. En el historial. Si yo gano. Se ve reflejado. Si yo pierdo. Porque también se puede perder. Se ve reflejado. Pero yo no puedo mentir. Entonces. Y tampoco modificar el historial. Voy a mostrarles aquí. El historial de trading. Y quiero que usted se cuenta. Hoy que es. 15 de abril. Si o no. 15 de abril. Y aquí usted está viendo. Obviamente. Un historial. De cuando ya. 15 de abril. Aquí usted lo pone en mi pantalla. Y el historial que dice. 15 de abril. Entonces. Es un historial. De inversiones de hoy. De solo lo que me he ganado hoy. Y quiero que usted me acompañe. A sumar. Y a restar. Para que usted se dé cuenta. A ver si puede ganar. O si no puede ganar. Súper fácil. Vea. En la primera inversión que hice. Me gané 26 dólares. Segunda inversión. Me gané 52. Tercera inversión. Me gané 43 dólares. Por aquí 43. Más 50 centavos. 44. Más aquí otros 43. Como tal. Más aquí otros 42 dólares. Y aquí me gané 84 dólares. Listo. 84 en esta última. Estamos hablando que mis ganancias. Fueron 335 dólares. Que eso en Colombia. 335 dólares. Son 1.200.000 pesos. Más del mínimo colombiano. En cuestión de una hora. Que duró lo que yo invertí. Pero ahora Sebastián. ¿Y por qué no restó las pérdidas? Tranquilo. Ya vamos para allá. Vamos a restar las pérdidas. Porque también se pierde. A estos 335. Vamos a restarle. 30 dólares. Entonces 335 menos 30. Menos otros 30. Menos 6 dólares. Menos 50 por acá. Y menos otros 50. ¿Nos quedaron cuánto libre? 169 dólares. De ganancia libre. 169. 170 prácticamente. Estamos hablando que mis ganancias de hoy. En cuestión de una hora. Que duró una clase de las inversiones que hacemos. Ya le voy a explicar cómo así una clase. Ya le voy a explicar. Me gané 170 dólares. Que en Colombia son 614 mil pesos. Pero no en 8 ni 10 horas. No. En una hora. Entonces no es cuánto dinero ganas. Sino cómo te lo ganas. Sebastián. ¿Y usted cómo sabía si esa vaina iba a subir o iba a bajar? Ya le voy a explicar. Quiero que ustedes den cuenta que tenemos una efectividad muy buena. Vea. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inversiones ganadas. Y solamente 1, 2, 3, 4 y 5 perdidas. Ganamos muchísimo más de lo que perdimos. Ahora. Sebastián. ¿Y usted cómo sabía si la gráfica iba a subir o si la gráfica iba a bajar? Bueno, yo no sabía. ¿Cómo así, Sebastián? Vea. Yo número 1. Y eso es lo que ofrece nuestra compañía. Voy a entrar a educarme. ¿Listo? Yo número 1. Voy a entrar a educarme. Y eso es lo que ofrece nuestra compañía. Número 1. Educación. Vea. Usted aquí va a poder aprender. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted aprenda, nadie se lo va a quitar. Absolutamente nadie. Usted aprende a montar en bicicleta, nadie se lo va a quitar. Usted aprende a hablar inglés, nadie se lo va a quitar. Le queda para toda la vida. Entonces, así como hay personas que ya saben si la gráfica va a subir o si la gráfica va a bajar, usted también puede aprender. Y el día que usted aprenda cuándo la gráfica va a subir antes de que suba o cuándo la gráfica va a bajar antes de que baje y haga la inversión en el momento exacto, usted puede ganar dinero cuando quiera, a la hora que quiera. Sí, imagínese mañana, martes, asistemos en cuarentena. Usted saca su computador, hace un pequeño análisis de lo que ya aprendió y se gana 100, 200, 300 dólares. El día de mañana, cumpleaños su mamá, quita darle un regalo de 100 dólares. Saca su computador, hace un pequeño análisis y se hace 100, 200, 300 dólares. Que el día de mañana se enfermó, puede ganar dinero. Que el día de mañana está viajando, puede ganar dinero. Haga lo que sea que usted esté haciendo, puede ganar dinero de la mano con nosotros. No, Sebastián, no le creo eso. Eso la verdad, eso parece un cuento de as. Bueno, se lo quiero demostrar con mis mismos resultados. Le voy a empezar aquí a compartir pantalla de un par de resultados y quiero que usted se dé cuenta de esto. Bueno, primero que todo, aquí me dice 40 dólares, 40 dólares y 15. O sea, me dice 95 dólares. Pero vea dónde estoy. Me dice 95 dólares desde el avión. Este viaje fue hace más o menos 20 días solamente. Menos de dos semanas, más o menos. Hice este viaje a una de las mejores islas de Colombia. Ya le voy a mostrar también el destino. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me gusta? O sea, que un vuelo, una persona que deja mucho, o sea, que un vuelo se demora un poco en despegar. Me pude hacer 95 dólares. Me hice el doble de lo que me valió el vuelo y me lo hice en el vuelo. Mi vuelo salió gratis, prácticamente. ¿Por qué? Simplemente puse en práctica lo que yo ya aprendí. Mientras estaba sentado esperando que el vuelo despegara, puse en práctica un par de conocimientos y gané dinero mientras esperaba el vuelo. Ahora, Sebastián, ¿para dónde iba? Para una de las mejores playas de Colombia. Y quiero que se dé cuenta, ¿cuánto me gané ahí? 190 dólares. Y quiero que usted se dé cuenta desde qué parte del mundo estoy. En una playa relajado, tomando el sol. Es una playa privada, un hotel que me estaba quedando. Uno de los mejores hoteles que me he quedado, la verdad, en la isla del Cholón. Y vea, estando en una playa relajado, tomando el sol, me gané 190 dólares. Que son como 700 mil pesos colombianos. ¿Y qué hice? Nada. Simplemente puse en práctica lo que yo ya sé. La educación que aprendí gracias a la academia. Entonces, ¿aprender vale la pena? Sí. No lo llevemos a un extremo. Hasta vamos a hacer este coso. No hagamos ejemplos como lo que yo ya estoy viviendo. No. No lo llevemos a un avión. No lo llevemos a una playa. No lo llevemos a otro país. Llevémoslo a lo más cotidiano posible. A lo más común posible. A lo que cualquiera de ustedes sí puede vivir. El día de mañana que usted le dé presa desde la comodidad de su cama, de su cama, viendo Netflix, sin pararse de la cama. Saca el computador, hace un pequeño análisis, se gana 50 dólares, 20, 30, lo que sea. No lo llevemos a un viaje. No lo llevemos a un aeropuerto. No lo llevemos a una playa. A lo más cotidiano posible. Imagina estar ganando desde la comodidad de su cama, de su cama, de su casa, con su hijo al lado, con su papá al lado, con sus mascotas al lado, sin ir a coger un transporte, un transmileño, ir a una oficina, sin que un jefe que lo esté mandando. No. Usted en su casa, desde su sala, tomándose un cafecito, leyendo un libro, ganando dinero. Llevémoslo a lo más cotidiano posible. ¿A quién le gustaría? Póngame cinco en el chat. ¿A quién le gustaría estar viviendo cosas por el estilo? Yo aquí les voy mostrando cosas un poco más que usted va a vivir a futuro, porque obviamente lo va a vivir. Vea, se estalló el chat. Pero llevémoslo a la comodidad de su casa. Pero, a ver, me hicieron una pregunta muy buena en el chat. Sebastián, ¿y usted cuánto se demoró en aprender? Yo personalmente me demoré seis meses. Ahora, no digo que usted se demoré lo mismo que yo por la siguiente razón. Todo el mundo tiene procesos de educación diferentes. Puede que usted sea mucho más rápido que yo, más inteligente que yo y se demoré dos meses, tres meses, o puede que sea un poco más lento que yo y se demoré un año. Pero da igual lo que usted se demore. ¿Sabe por qué? Porque usted aquí con nuestra compañía puede ganar dinero. Puede, escúchame muy bien esto, sepa o no sepa. Uy, Sebastián, ¿cómo así? Ahora sí me interesó. Bueno, lo voy a comentar. Nuestra compañía funciona como un Open English. ¿Y cómo funciona Open English? Muy fácil. Tú te conectas a una clase que es una clase completamente en vivo y mientras el educador te educa, valga la redundancia, te va a hacer inversiones en vivo. Y tú vas a ganar en vivo con el educador. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí en la sala completamente en vivo. Y si a usted le gustaría ganar dinero con nosotros, ponga demasiado cuidado a este ejemplo. Imaginémonos que ustedes son los estudiantes y yo soy el educador. Vamos a hacer un ejemplo en vivo. Entonces, yo le voy a dar a ustedes tres pasos. Solamente tres pasos. Yo les voy a decir, muchachos, vamos a tomar una inversión en el euro contra el dólar. ¿Tú qué haces? Vas aquí al más y buscas EUR de euro, USD de dólar. Y lo tocas. Listo. Ya estamos en el mercado financiero del euro contra el dólar. Muchachos, esa inversión va a ser a cinco minutos. Paso número dos. Vamos aquí al tiempo y buscamos, ¿qué? Cinco minutos. Y lo tocamos. Ya. Fácil. Muchachos, esa inversión va a ser una inversión hacia la alza. Oprima botón verde. Pues oprimo botón verde. Una inversión hacia la baja. Botón rojo. Y ya. ¿Y qué es lo que va a pasar? En los siguientes cinco minutos, si yo digo que va a bajar, tiene que la gráfica bajar. O en los siguientes cinco minutos, si yo digo que la gráfica va a subir, oprimo el botón verde, pues la gráfica tiene que subir en los siguientes cinco minutos. Les coloco unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, yo dije que la gráfica iba a bajar. ¿A un cuánto? Un minuto. Cayó, me gané 26 dólares. Aquí dije que la gráfica iba a subir a tres minutos. Subió, me gané 43. Aquí dije que la gráfica iba a bajar a un minuto. Cayó, 43 dólares. Entonces, son tres pasos. Venir aquí al más y buscar la moneda que el educador te diga. Ir al tiempo y buscar el tiempo que el educador te diga. Y botón verde o botón rojo. Ya. ¿Quién puso todo el conocimiento? El educador. ¿Quién colocó la estrategia? El educador. ¿Quién colocó como tal la educación? El educador. ¿Quién colocó realmente los conocimientos? Todo. El análisis. El educador. ¿Quiénes ganaron dinero? Los dos. Porque tú hiciste la misma inversión que hizo el educador. Se lo voy a colocar de la manera más sencilla posible. ¿Quién cuando estaba en el colegio, en la universidad, se la pasaba copiándose de las tareas, de los parciales, de las evaluaciones? Póngame cinco en el chat si usted se la pasaba copiándose de las tareas de los compañeros. Al que diga que no es un mentiroso. O sea, los latinos tenemos maestría en copiarnos. Entonces, si usted dice que no, usted es un mentiroso, la verdad. Vea, se está aquí una mano de copiones. Yo pasé el colegio, sinceramente, porque me la pasaba saca copiándome. Pero ahora, uno, o no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. Uno era tan pendejo, perdón la expresión, que se copiaba del que sabía menos de uno. Hasta chistoso uno, ¿no? Se copiaba del que sabía menos de uno. Ahora, usted va a entrar acá a copiarse del profesor. ¿Es que es eso? Vea, usted se va a conectar y el educador le va a estar enseñando. Pero mientras le enseña, le va a decir dónde invertir, a cuánto tiempo, qué inversión es todo. ¿Usted qué hace? Copia y pega. Y ya. Y me viene a copiarse del profesor. Ahora, para que estas personas sean educadores de nuestra compañía, hay que cumplir demasiados requisitos. Tienen que tener más de 10 años de experiencia. Deben tener una rentabilidad de por arriba del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Sería una bobada yo pagar para invertir con un profesional y que me haga perder más de lo que gano. ¿Yo por qué tengo este historial así con mucha más ganas que las pérdidas? Porque las inversiones ni siquiera las hice yo. Me las dio un experto. Me las dio un experto. ¿Y yo qué hice? Copiar y pegar. Las inversiones que me dio ese experto. Entonces, ¿qué le quiero mostrar yo hoy en día? Nuestra rentabilidad. Yo le quiero mostrar eso. Nuestra rentabilidad y nuestros resultados. Vea, por ejemplo, el mes pasado tuvimos un 81% efectividad de 79 inversiones. Ganamos 80 y perdimos 18. Es una efectividad bastante alta. 81%. Imagínese que de usted le envíen 10 inversiones y de 10 gane 8 y pierda 2. ¿Le parece bueno? Buenísimo. Ahora llevo la mayor escala. Mayor escala. 100 inversiones. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y de 100 inversiones ganamos 80 y perdimos 20. Es lo mismo. ¿Somos efectivos? Muy efectivos. Muy buenos invirtiendo. ¿Por qué? Porque tenemos los mejores educadores. Los más ranqueados a nivel mundial en nuestra compañía. Y le quiero mostrar más resultados aún. Javet. Que es uno de mis traders favoritos. 95% de efectividad en el mes de marzo. 57 inversiones ganadas. 57 y solamente 3 perdidas. Uf, qué efectividad tan, tan, tan buena. Ya, no puedo decir nada más. Qué efectividad tan buena. Siguiente. 75% de efectividad. 90, 90 inversiones ganadas. Solamente 30 perdidas. Aproximadamente. Tuvimos unas 60 inversiones ganadas de diferencia. Y yo le quiero hacer a usted cálculos. Imaginémonos algo. Tuvimos 60 inversiones ganadas de diferencia. Que usted invierta 5 dólares por inversión. Se hubiera ganado 300 dólares. Con una sola aplicación. Y no tenemos una aplicación. Tenemos aproximadamente 9 aplicaciones. Entonces, ¿va a ganar? Claro que va a ganar. ¿De quién depende? Que usted sea juicioso conectarse a las clases donde ganamos dinero. Así de fácil. Sebastián, ¿y cuántas aplicaciones tienen? Tenemos 9 aplicaciones. En resumidas cuentas, muchachos. Ustedes, mientras aprenden, van a ganar. Sin saber nada, van a ganar. Conectándose a una clase que va a durar 20, 30 minutos. Y lo van a hacer a usted ganar dinero. Es más, la clase de esta mañana terminó 5 a 0. ¿Qué quiere decir 5 a 0? Ganamos 5 inversiones y no perdimos ninguna. De los mil personas que hay acá, muchos son socios. Quiero que los socios del equipo me escriban en el chat. ¿Cuánto ganaron en la clase de esta mañana? Por favor, escríbame cuánto ganaron en la clase de esta mañana. Alejandro se ganó 100 dólares. María, 50 dólares. Esteban, 100 dólares. Vea, mi papá se ganó 35 dólares. Súper bien. Vea, 30, 40 dólares. 10 dólares. 7 dólares. 80 dólares. 150 dólares. Súper bien, Alejandro. Vea, a usted mismo lo está viendo en el chat. Ahí yo no puedo mentir. Posiblemente la persona que comentó es su primo, su amigo. Yo ni siquiera los conozco, la verdad. Pero hacen parte de nuestro equipo y ganan dinero de la mano con nosotros. Ahora les quiero mostrar qué. Nuestras aplicaciones. Tenemos aproximadamente nueve aplicaciones. Ya les mostré, wow. Sebastián, ¿para qué es MyHub? MyHub te va a certificar. Para que tú tengas un certificado como un profesional. Sense es una red social que tú vas a poder interactuar con todos los educadores. Chief es para las personas que me dicen, Sebastián, es que yo no tengo tiempo. Yo trabajo, estudio, tengo cuatro trabajos, cinco esposas, ocho hijos y no me queda tiempo. Que para mí es una excusa, pero bueno. ¿Qué pasa? Yo te expliqué que en wow, tú vas a tener que estar dentro de la clase y vas a copiar y pegar las inversiones, pero dentro de la clase. Aquí en Chief ni siquiera tienes que estar dentro de la clase. Te va a llegar un mensaje como si fuera un WhatsApp. Una notificación con un enlace. O pues con un enlace. Y en ese enlace van a ir los tres pasos. La moneda, el tiempo y si es verde o rojo. En el enlace van las tres indicaciones ya copiadas en ese enlace. La moneda donde invertimos o la acción donde invertimos. El tiempo de la inversión y si es verde o es rojo. ¿Y tú qué haces? Cada que te llegue una notificación, sacas 10 segundos de tu día. 10 segundos. Copias el enlace, lo pegas y listo. La inversión se paga en automático. Tú puedes ser la persona más ocupada del mundo, pero imposible. No tengas 10 segundos cada que te llegue una notificación. Siguiente. NFX para mí es la mejor aplicación que hay. Una aplicación casi con un 90% de efectividad brutal. Igual tú vas a poder ganar dinero en el mercado de binarias. Titan es como tal para índices. Relic es para criptomonedas, como por ejemplo lo que está pasando con el Bitcoin. Mira es para inversiones en acciones. Y Oracle es un escáner inteligente. Tenemos muchísimas aplicaciones, todas con diferentes rentabilidades. Pero todas bastante buenas para ofrecer al cliente de los mejores servicios. Y Sebastián, ¿cuánto como tal hay que invertir para tener estos increíbles servicios? Bueno, en este momento tenemos aproximadamente cuatro paquetes. Que son los paquetes que yo te quiero recomendar el día de hoy. El paquete que más te recomiendo, yo te recomiendo tres. De estos cuatro te recomiendo tres. El mejor paquete para mí es el Gol Nitro Premium. El Gol Premium. ¿Por qué? Porque te trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete aplicaciones. Uf. Una aplicación la cual puedes ganar así no tengas tiempo. Copiar y pegar. Una aplicación que te va a certificar. Una aplicación para binarias. Una aplicación para índices. Una aplicación para criptomonedas. Es muy completa esto. Te trae siete aplicaciones. Las cuales de estas siete, cinco te van a hacer ganar dinero. Escucha muy bien. De estas siete aplicaciones, cinco te van a hacer ganar dinero. Y dos, te van a educar. Y te van a enseñar para que tú en un futuro no dependas de nadie. ¿Qué costó tiene Sebastián? Mil trescientos noventa y nueve dólares. Para mí, demasiado económico. ¿Por qué? Si yo te pregunto a ti, ¿tú qué prefieres? ¿Tener tu propio negocio o ser empleado? Posiblemente tú me respondas. Tener tu propio negocio. Ahora tú dime, ¿qué negocio montas con mil trescientos noventa y nueve dólares? Dime tú, ¿qué negocio montas con mil trescientos noventa y nueve? Absolutamente ningún negocio. Ninguno. Y eso realmente no es que sea mucho, mucho, mucho dinero. No. Mil trescientos noventa y nueve son como en Colombia. Cinco millones de pesos. Menos, como cuatro millones algo. Ahora, dime tú, ¿qué negocio montas con esa cantidad? Si tú vas a montar una panadería, un puestico de comida, restaurante, panadería, bar, un lavadero de autos, lo que sea. ¿Tú crees que te va a salir por eso? Muchachos, no es por nada. Pero por esa inversión, tú no montas ni siquiera un puestico de empanadas, ni siquiera un puestico de bonáis. Y por esa inversión, tú aquí estás teniendo siete aplicaciones. Todas por encima de un setenta y cinco por ciento de efectividad. Te mostré que en solo una aplicación, en solo una, te hubieras ganado trescientos dólares. Ahora imagínate, teniendo siete. Y aparte, te vas a certificar. Te vas a certificar. Entonces, para mí, es la más completa y la mejor realmente. ¿Sí? Ahora, Sebastián, que por aquí se llama tuyo, no puedo entrar con el Gol Premium. Entra con el Gol. Te trae siete aplicaciones, pero una educación un poquito más baja, como tal, te van a certificar y tiene un costo simplemente, ya casi la mitad, setecientos noventa y nueve. Extremadamente económico. La mitad, prácticamente, del Gol Premium. Una excelente, como tal, aplicación como una, una excelente membresía, la cual yo te recomiendo y también te garantizo que vas a poder ganar muchísimo dinero. Porque te trae, como tal, cuatro aplicaciones para que ganes dinero y cuatro para que te eduques. Son bastante buenas estas dos membresías. Lo que sea Gol, es muy bueno. O Gol Normal o Gol Premium. Tercera membresía que te puedo recomendar, la Gol Nitro. No te va a traer ni ocho, ni siete, ni seis aplicaciones. Te va a traer solamente cinco aplicaciones. Pero también parece bastante buena. Porque de estas cinco, dos te van a hacer ganar dinero. Una, te va a certificar. Y dos, van a hacer de educación. Tiene un costo de la mitad del Gol. Cuatrocientos noventa y nueve. Ya es algo economísimo. O sea, muy económico para montar un negocio. Estas tres membresías son las que yo realmente de todo corazón te recomiendo. Porque son las mejores que hay. Y si tú quieres entrar acá a ganar realmente, entra con lo mejor que puedas. Pero la última opción, que sería como lo último que yo miraría. Te lo presento porque también está esta opción. Se llama Bronce. Tiene un costo de ciento noventa y nueve. Ya esto es regalado. Ya la verdad, esto es regalado. Esto es regaladísimo. Ciento noventa y nueve por un negocio. Esto es regalado. Te incluye solamente dos aplicaciones. Una te va a dar una educación muy básica y la otra te va a hacer ganar dinero. Ahora, vamos a continuar. Ya sabes cuánto hay que invertir. Y vamos a, en este momento, creo que cuatro fuentes de ingreso. Telecomunicaciones, transporte, turismo y trading. Y en trading hay casi nueve aplicaciones para que ganes. Ahora, vamos con la quinta fuente de ingresos. Que es una de, realmente, las que a mí más me gusta. ¿Por qué? Algo que yo entiendo y es que todo negocio funciona por ventas. El mundo no funciona si no hay ventas. Porque si no, tú como comprarías, por ejemplo, un producto. ¿Sí? Entonces, te quiero dar una recomendación. ¿Sí? Te quiero dar realmente una recomendación. Sea lo que sea que tú trabajas, posiblemente haga ventas. Hay una posibilidad muy alta que, sea lo que sea que tú trabajas, posiblemente tú hagas ventas. Y si tú ya vendes, aquí te va a ir excelentemente bien con nosotros. Y te quiero mostrar mis propios resultados. Vean, esta es mi oficina virtual, mi oficina virtual secundaria. Hoy tratamos a la principal. Aquí nos ganamos el 20% de las ventas. Esta fuente de ingresos es completamente opcional, pero date la oportunidad de conocerla. Si te gusta, te vas a forrar con nosotros. Si no te gusta, no te llama tanto la atención, no pasa nada. Te dedicas a hacer trading, inversiones, lo que te haya gustado. ¿Listo? Pero igual te lo voy a explicar. Mira, nos ganamos. Si tú vendes una membresía Gold de 799, te ganas el 20%. Te estás ganando 160 dólares por solamente una venta. Si vendes una Gold Premium, te ganas 240 por una sola venta. Si vendes una Silver de 499, te ganas el 20%. Te ganas 100 dólares por una sola venta. Y si tú vendes la más pequeñita, la Bronze, de 199, te ganas el 20%. Te estás ganando 40 dólares por una sola pierna, por una sola venta, perdón. Entonces, te puedes ganar 160, 100 dólares o 40 dólares por hacerse una venta, dependiendo del paquete. ¿Por qué? Nos pagan el 20% de las ventas referente al paquete, el valor del paquete. Yo les quiero mostrar mis resultados porque los resultados hablan por sí solos. ¿Verdad? Vean, yo hice más o menos unas 30 ventas. Y en estas 30 ventas, mi comisión total fueron 3,875 dólares. Prácticamente 3,900 dólares. Yo les quiero mostrar cuántos son 3,900 dólares. 3,900 dólares son, en Colombia, 14 millones de pesos. Ahora, ¿yo por qué les muestro esto? Porque por hacer 30 ventas, ganarme casi 4,000 dólares, solo por 30 ventas, es una locura. Yo conozco personas que son muchísimo mejores vendedores que yo, que venden cosas más caras de las que yo vendo. Venden carros, hipotecas, casas, mansiones, lo que sea. Cosas más caras y que hacen muchas más ventas que yo, pero no se ganan ni la mitad de lo que yo me gano. Por dos factores. Factor número uno, a un vendedor promedio jamás le pagan el 20%. Le pagan el 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 de una venta. Le pagan el 1, 2, 3, 4 o máximo, es un milagro, el 5% de cada venta. Aquí nos están pagando el 20%, que para mí es demasiado porcentaje, porque no conozco la primera empresa que pague ni siquiera el 10%, la verdad, te soy sincero. Ese es el primer factor. Segundo factor, nuestras comisiones son en dólares. Es muy diferente que yo me gane 3,900,000 a que yo me gane 3,900,000 dólares. Muy diferente de ganarme 3,900,000 a ganarme 14 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces, lo que tú vas a ganar por ventas va a ser algo increíble. Va a ser algo que yo, la verdad, nunca antes había visto. Sebastián, ¿y esa es su principal fuente de ingreso? No. Ahora te voy a presentar para mí, Sebastián Salas, porque eso ya depende obviamente de la persona, lo que es para mí nuestra principal fuente de ingreso. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona como tal esta fuente de ingreso que yo te voy a presentar a continuación? Muy sencillo. Mira, aquí como tal nosotros nos pagan también por una fuente de ingreso llamada marketing. Sebastián, ¿cómo funciona el marketing? Tienes que conformar dos piernas, dos líneas o dos equipos de trabajo, como tú lo quieras llamar. Dos equipos, dos líneas, dos piernas. Ese es el primer beneficio. En la mayoría de compañías de network marketing no hacen dos equipos. Hacen cinco equipos, tres equipos, cuatro equipos. Aquí haces solamente dos. Entonces, tienes que mover mil doscientos puntos. Sebastián, ¿cómo así? Las ventas que tú ya estás haciendo, vas a enviarlas. Algunas ventas por un equipo derecho y otras ventas por un equipo izquierdo. Algunas ventas por un equipo derecho y otras ventas por un equipo izquierdo. Y tú tienes que hacer en puntaje de ventas mil doscientos puntos. Sebastián, ¿cómo hago mil doscientos puntos? Haciendo tres ventas gol. Tú haces tres ventas gol, ni siquiera gol premio, solamente gol. Y ya te ganas quinientos dólares adicionales porque estás alcanzando el puntaje. Solo con tres ventas ya te ganas como tal quinientos dólares adicionales. Pero adicional, recuerda que por cada venta gol te ganas ciento sesenta. Y si estás haciendo tres ventas, te ganaste cuatrocientos ochenta por tu comisión de ventas y quinientos dólares adicionales. Te estás comisionando mil dólares, mil dólares por hacer tres ventas. Se los aseguro, no conozco la primera empresa, la primera compañía que por tres ventas te paguen mil dólares. No existe. Ahora, siguiente. Cuatro mil puntos en ventas. Se llama Zafiro. Cuatro mil puntos en ventas. Y te pagan mil quinientos dólares. Mil quinientos dólares por hacer. Sebastián, ¿cómo hago cuatro mil puntos en ventas? Trece ventas o ocho ventas. Escuchen muy bien. Trece ventas o ocho ventas. Muy sencillo. Y por hacer esto, te ganas mil quinientos dólares. Pero con las ventas que te ganas, te ganas más o menos un promedio de dos mil quinientos a tres mil dólares. Por hacer de trece a ocho ventas. Súper sencillo. En este momento, en nuestro equipo de trabajo, tenemos aproximadamente ya un poco más de sesenta personas ganando mil dólares al mes. En cuestión de cinco meses que llevamos aquí en esta compañía. Ya llevamos a setenta familias. Sesenta personas, sesenta familias a ganar por encima de mil dólares al mes. Ahora, aquí en Zafiro, en los dos cinco meses que llevamos, llevamos aproximadamente a unas veinte familias a ganar casi tres mil dólares al mes. Siguiente. Rubí, tienes que hacer catorce mil puntos en ventas. La compañía te paga cuatro mil dólares adicionales. Yo les quiero mostrar con resultados reales. ¿Verdad? Vean, esta es mi oficina virtual secundaria. Ahorita les voy a mostrar mi oficina, la principal. No hay ningún problema. Vean, en esta cuenta yo soy rubí, o sea que me gané cuatro mil dólares por rubí. Pero aparte porque aparece ocho mil por otras fuentes de ingresos como las ventas, que les mostré que me gané casi cuatro mil en ventas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos hemos comisionado en esta cuenta? Yo se lo quiero mostrar completamente en vivo. Regálen por acá un momento. Yo se lo quiero mostrar completamente en vivo. ¿Por qué? No por alardear, no. Sino para que vea usted lo que usted puede llegar a ganar, igual que como yo ya lo he hecho en mi momento. Vean, saldo vitalicio. Veintidós mil quinientos dólares. Nos hemos comisionado en esta cuenta en los cinco meses que llevamos acá. Veintidós mil quinientos dólares. Sebastián, ¿cómo así que es su cuenta secundaria? Claro, yo manejo mi cuenta principal en la cual tiene muchas más ganancias. Y yo también le voy a enseñar a que usted maneje dos cuentas para que gane mucho más dinero que el que normalmente debería ganar. ¿Listo? Ahora le quiero mostrar mis comisiones de lo que es mi cuenta principal. Porque vuelvo y repito, no es por alardear, sino porque usted vea, obviamente, los resultados que estamos generando. Entonces, ahora sí le quiero mostrar mi cuenta principal, cerrado como esmeralda, nueve mil dólares. Quiere decir que en este momento, al mes, generamos aproximadamente dieciocho mil dólares. ¿En cuánto, Sebastián? Un año y medio de experiencia que llevamos en este negocio. Y les quiero mostrar cartera y comisiones o saldo vitalicio. En nuestra oficina virtual secundaria, teníamos veintidós mil quinientos. Y en esa tenemos cuarenta y dos mil quinientos. Estamos hablando que en los últimos cinco meses, solo cinco meses, nos hemos llegado a ganar casi setenta mil dólares. Y eso que no ha cargado las comisiones del ciclo que acabo de pasar. Si yo cuento esas comisiones, nos hemos realmente ganado un poco más de ochenta y ocho mil dólares. Trescientos diecisiete millones de pesos nos hemos ganado en los últimos cinco meses. Y eso no es para decirle cuánto gano yo. No, sino para decirle que imagínese, yo llevo solamente un año y medio. Y me dice, en un año y medio, ¿usted cuánto puede estar ganando? Sebastián, no le creo. Bueno, vamos a ver todas las transacciones. Porque resulta que este dinero, por más chévere que sea en el computador, yo también lo puedo retirar. ¿Y a dónde lo retiramos, Sebastián? Directamente a su cuenta bancaria. Todo lo que yo gane, lo retiro directamente a mi cuenta bancaria. Vea retiros acá, por ejemplo, de trescientos setenta y cinco dólares. Retiros, por ejemplo, acá, bastante grandes. Retiros de tres mil dólares. Otro retiro de tres mil dólares directamente a nuestra cuenta de banco. Directamente a nuestra cuenta bancaria. Es algo espectacular. Directamente al banco nos ganamos como tal nosotros esa cantidad de dinero. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que si yo quiero justificar mis ingresos, la compañía me los justifica. La compañía me justifica a mí mis ganancias. Entonces, lo que le puedo decir en este momento es lo siguiente. Usted como tal no va a encontrar una mejor compañía. Eso se lo aseguro. Usted va a entrar a este negocio a hacer lo que a usted más le guste. Si a usted le gustó la parte de inversiones, haga la parte de inversiones. Si a usted le gustó la parte de turismo, haga la parte de turismo. Si a usted le gustó cualquier otra cosa, haga eso. Pero si usted adicional de todas las fuentes de ingreso, quiere como tal hacer la parte comercial y volverse en socio y empezar como tal a vender y a conformar equipos para expandir la compañía y ser pionero en Latinoamérica, esa compañía de Dubai puede hacerlo y tener muchas más fuentes de ingreso adicional. Y usted va a poder ganar demasiado dinero de la mano con nosotros y también aprender una habilidad que es la habilidad mejor paga a nivel mundial. Sebastián, pero es que yo no tengo dinero. Se lo quiero mostrar aquí completamente en vivo. Este fue el día que yo inicié en este negocio. Hace un año y medio. ¿Usted me dé cara de tener dinero? ¿Usted me dé cara de tener 1.400 dólares? Tengo cara de todo. Menos de tener 1.400 dólares. ¿Sí o no? De todo tengo cara. Menos de tener dinero. Entonces, yo tampoco tenía dinero, muchachos. Yo era la persona menos apta para hacer negocios. Con eso le digo todo. ¿Sabe qué hice para entrar? Vendí un televisor, vendí una cicla y vendí el Play. Me quedé sin ver el televisor, que era lo único que me había pasado pegado las 24 horas con el Play y la cicla. Y aún así no me alcanzó. El resto se lo robé a mi abuela. Yo sé que está mal, pero tenía ganas. ¿Ganas de qué tenía? Estaba cansado. No tenía dinero. No, pero estaba cansado de ver a mis papás trabajar, llegar mamados después de 12 horas laborales. Estaba cansado de andar en Transmilenio. Estaba cansado de andar pelado, no tener dinero. Estaba cansado de mi vida. Y yo entendí algo. Entendí que hay dos tipos de personas. Tipo de persona número uno, la que dice, no tengo dinero y se victimiza y le echa la culpa a todo el mundo, menos a él. Eso es culpa de mi familia. Eso es culpa de mi barrio. Eso es culpa de que yo no tengo posibilidades. Es que eduque. Es que la cuarentena. Es que cómo voy a ganar dinero si no hay empleo. Es que una cosa. Es que le echa la culpa a todo el mundo, menos a ustedes mismos, que son los únicos responsables de su futuro. Y de lo que están viviendo o no están viviendo en este momento. El primer tipo de persona. No tengo dinero. Y se quejan. ¿Y sabe qué? Si usted no tiene dinero y no hace nada al respecto, va a quedarse toda la vida sin dinero. Si usted no tiene tiempo y no hace nada al respecto, va a quedarse toda la vida sin tiempo. Si usted no le gusta su situación actual y no hace nada al respecto, su situación actual va a seguir igual o peor. Es el primer tipo de personas. Segundo tipo de personas. Los que dicen, no tengo dinero, pero voy a hacer algo al respecto. Si no, me voy a quedar toda la vida sin dinero. Ese fui yo. Con muy pocas posibilidades, pero con muchas ganas. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que no tienen. Si tienen o no, la verdad me da igual. Tengo personas de 16 años vendiendo el play para entrar. Tengo madres solteras, cabeza de hogar, vendiendo hasta las suyas para entrar. Tengo personas desempleadas aquí en el equipo. Tengo personas hasta de 14 años, hasta de 67 años. Entonces, no es una cuestión de tener o no tener. Es una cuestión de ganas y de actitud. Nada más. Si usted realmente quiere cambiar su vida, no sé qué más tiene que pensar. No sé qué más tiene que pensar. Hay veces a mí me da risa cuando hay personas que me dicen, Sebastián, me gustó, pero yo como que lo voy a pensar. Me gustó el negocio. Está interesante. Lo voy a pensar. Yo le digo, a ver, brother, cuéntame, qué tienes que pensar? Dime dónde en otro lado o dime qué tienes mejor que hacer allá afuera. Dime usted dónde. Va por setecientos noventa y nueve dólares o por mil trescientos noventa y nueve. Va a encontrar una franquicia de Dubái que le pague por medio de seis puentes de ingreso, siete puentes de ingreso, que le paguen dólares y que lo hagas de la casa. Dígame, tiene algo mejor que hacer allá afuera. Tiene algo mejor que hacer allá afuera. Quinseramente, tiene algo mejor que hacer allá afuera. No. Entonces, qué tiene que pensar? Tome acción sobre su vida. Si realmente está cansado de cómo está viviendo, no está viviendo, tome acción. Nada va a pasar. Nada va a pasar si usted no toma decisiones. Entonces, en este momento, lo único que yo le puedo decir es que este negocio, hace un año y medio que yo tomé la decisión, me impactó mi vida. La casa en la que vivo en este momento es gracias a este negocio. La camioneta que estamos próximas a comprar es gracias a este negocio. Los viajes, porque he podido viajar demasiado en este negocio, todo es gracias a esto. Hemos llegado a ayudar demasiado a la familia, hasta jubilarla realmente en un corto tiempo y con solamente dieciocho años. Entonces, yo jamás llegué a imaginar que mi vida iba a impactar de esta manera por simplemente tomar decisiones y hacer que las cosas pasen. Entonces, a usted lo invito en este momento a que haga lo siguiente. Piense realmente qué es lo que quiere para su vida. Y si usted realmente ve una oportunidad acá, porque es que yo no busco convencerlo. Si usted entra o no entra, yo voy a seguir ganando el mismo dinero con usted o sin usted y voy a ganar muchísimo más dinero con los socios que ya hacen parte de nuestra compañía. Si usted realmente ve una oportunidad, tome la decisión, pero yo no busco convencerlo. Si usted se da cuenta, todo lo que yo le mostré fue con resultados. Les mostré trading, sí, pero les mostré con resultados. Les mostré turismo, sí, pero les mostré que tenemos mejores descuentos. Les mostré lo que yo me he comisionado en ventas, sí, directamente a la cuenta bancaria. Aquí no buscamos convencer a nadie. Entonces ya estamos ganando dinero y todos los 980 socios que se quedaron ahí todos hasta el final, también están ganando dinero. La oportunidad realmente es para usted. Y si usted tiene dos opciones, o la aprovecha y empieza a cambiar su vida a la mano con nosotros, o la deja pasar y sigue exactamente igual. Pero sí le quiero decir una cosa. Si usted no entra en este momento por oportunidad, va a entrar más adelante por necesidad. Pero de qué entra ahí. ¿Sabe por qué? No se ha dado cuenta que usted ahora pide un carro o un taxi desde el celular, que usted pide un mercado desde el celular, que usted pide un domicilio desde el celular, que usted pide una tarjeta de crédito desde el celular, que si usted quiere conseguir novia, descarga Tinder y la busca por el celular. Y si usted va a un banco, ¿qué hay? Cajeros automáticos. Usted va a un cine, ¿qué hay? Cajeros automáticos. Usted va a un McDonald's, aquí en Colombia o no, pero en otras partes del mundo sí, ¿qué hay? Cajeros automáticos. En China, el día de ayer, hace una semana, los presentadores de noticias en China ahora son robots. El que no evoluciona, desaparece. Y en este momento estamos pasando una crisis a nivel mundial. Y si usted no toma acción, más adelante no va a entrar por oportunidad, va a entrar por necesidad. Pero de que usted va a estar acá, eso lo tengo 100% seguro. Porque todos mis familiares y amigos, que hace un año y medio, yo les presenté y se me rieron, o no quisieron entrar, o me dicen que esa vez no funcionaba, un año después están entrando, pero en peores condiciones. Entonces, le quiero dar el mejor consejo. Entre por tomar la oportunidad y ya por necesidad. Espero con el equipo lo antes posible. Y esperemos que usted y yo estemos ganando dinero de la mano de todo nuestro equipo. Porque en este momento, para las personas que ingresen, les estamos haciendo ganar mil dólares mínimo sin experiencia. De la mano de inversiones, de la mano de marketing, de la mano de muchas cosas. Con nuestro equipo profesional. Entonces, espero como tal en el equipo. Y espero en la siguiente oportunidad, no como invitado, sino como socio, y estar ganando dinero juntos. Espero que tengan una excelente noche. Les saluda Sebastián Salas, desde Bogotá, Colombia. Y espero que tome una excelente decisión. Chau, chau. Chau, chau.